A veces te digo no, porque no quiero dejarme a mil lagunas del corazón Tengo miedo de perder y te advierto que la razón se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Si me gano pierdo igual, si pierdes porque me entrego es algo tan natural Tener el control del juego es algo que no me va Te dejo la libertad de hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera Y yo soy la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor ¿Cómo lo hace tanto bien? ¿Cómo lo hace tanto bien? Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo Y siempre contigo estar, no hay otra forma de andar Que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Yo soy la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Y tú, la hoja de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón ¿Cómo lo hace tanto bien? ¿Cómo lo hace tanto bien? ¿Cómo lo hace tanto bien? La hoja de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!